... Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Un día más es viernes 19 de junio de 2020. Comenzamos un nuevo espacio de información en nuestro informativo. Como siempre, repasamos los temas más destacados del día en titulares. Hoy ha comenzado el servicio especial de playa de los autobuses urbanos. Comienzan los arreglos de la cubierta del pabellón de Bahía Sur para evitar filtraciones. Paredes presente que PSOE y Ciudadanos no renunciarán a proyectos innecesarios. Ya ha sido presentada la programación Salteremos con Orgullo. Esta misma mañana ha dado comienzo el servicio especial de playa en lo que se refiere al tráfico de autobuses urbanos que conectan diferentes puntos de la ciudad con la playa de Camposoto. Hoy ha comenzado a funcionar el servicio especial de playa del transporte urbano. Este año, la línea especial a la playa isleña Barriada Bazán-San Marcos-Playa de Camposoto estará operativa desde el 19, 20 y 21 de junio y ya de manera diaria desde el 26 de junio hasta el 31 de agosto. El mes de septiembre funcionará los fines de semana. Los días laborables, la línea tendrá su primera parada en la Bazán a las 11 de la mañana y el último autobús saldrá a las 8 y media de la tarde. En cuanto al regreso de Camposoto, el primer autobús saldrá a las 11 y media de la mañana y el último a las 9 de la noche. Como años anteriores, la línea número 2 Gallinera-Camposoto-Barriada Bazán también llegará a la playa. Los días laborales, el primer autobús que tendrá parada en Gallinera en dirección a la playa será a las 11 y 46, mientras que los sábados será a las 11 y 44 y los domingos y festivos a las 10 y 55. Las salidas desde la Barriada Bazán serán a las 11 y 6 los días laborales, a las 11 los sábados y a las 10 y cuarto los domingos y festivos. Esta línea realizará parada en Constitución, Carretera de Camposoto, Avenida Ponza de León, Al-Ándalus, León Herrero, Reyes Católicos, Ruiz Marcet y Barriada Bazán. Los sábados, domingos y festivos de julio y agosto, cuando las condiciones climatológicas y la demanda lo aconseje, se reforzará la línea 2 con un autobús en los periodos de mayor afluencia de público para la entrada y salida de la playa. En cuanto al horario donde se permite la entrada en los vehículos de los usuarios, con tablas de surf en la línea 2 Gallinera-Barriada Bazán, se realizará la primera salida de la Barriada Bazán a las 11 y 6 y la siguiente a las 11 y media en la salida de la playa a las 16 y 44 durante los días laborables. El sábado las salidas serán a las 11 de la mañana y a las 11 y 42 desde la Barriada Bazán, siendo la salida de la playa a las 16 y 38 y los domingos será a las 10 y 15 y 11 y 42, coincidiendo la última salida desde Camposoto con el horario del sábado. Con respecto al servicio especial Barriada Bazán-Playa de Camposoto, los surfistas podrán hacer uso del autobús con sus tablas los días laborables y sábados a las 11 y a las 12 y la salida de la playa a las 6 de la tarde. Los domingos serán a las 11 y media y 12 y media desde Bazán y a las 6 de la tarde desde la playa. El Partido Popular de San Fernando ha presentado hace unos días diferentes enmiendas a los presupuestos municipales de 2020. José Loaiza, portavoz de esta formación, asegura que en estos momentos tras la crisis sanitaria, es momento y lugar para pensar en las personas y no en los grandes proyectos. El presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando, José Loaiza, ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales elaborados por el Gobierno del PSOE y Ciudadanos para 2020. Los presupuestos para el presente ejercicio económico fueron llevados a pleno el pasado 5 de marzo, siendo aprobados inicialmente solo por los dos partidos que conforman el Ejecutivo que encabeza Patricia Cadada. Loaiza afirma que las cuentas presentadas por Ciudadanos y Partido Socialista, cuya redacción finalizó en febrero, son injustas y ficticias, dadas las nuevas condiciones sociales y económicas planteadas tras la irrupción del COVID-19. De ahí que la finalidad de las enmiendas presentadas por el PP es la de reorientar las cuentas municipales a las necesidades reales de los isleños, poniendo los recursos municipales al servicio de las personas y prioritariamente al de aquellas que están sufriendo más. La enmienda a la totalidad presentada por el PP se fundamenta en seis puntos. El primero de ellos en el incumplimiento del plazo de remisión del documento de pleno, ya que, como señala el propio interventor municipal, el presupuesto debe ser aprobado por la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución antes del 15 de octubre y en el caso de San Fernando, el Gobierno no lo presentó hasta comienzos de marzo. Otro punto es la nula voluntad de consenso y participación. La oposición municipal no ha podido realizar propuestas antes del inicio oficial del proceso de aprobación presupuestaria, dado que no se les facilitó la información necesaria. El tercer fundamento de la enmienda popular es, sin duda, el más obvio. Es un presupuesto de otra época y adolece de una falta de adaptación a la nueva realidad. El portavoz lo explica claramente al asegurar que el presupuesto nace muerto. La preocupante situación de falta de empleo en San Fernando no se deja entrever en el presupuesto. No entienden que el empleo y el turismo no formen parte de las grandes líneas de actuación a acometer por el ejercicio de gobierno para este 2020. Este abandono municipal de las políticas de empleo y del desarrollo turístico tiene su reflejo en las aplicaciones presupuestarias correspondientes. De hecho, del total de créditos iniciales del ejercicio, se han asignado al área de desarrollo turístico y empleo solo un 1,44% de los recursos, un importe ridículo para la complicada situación laboral de la ciudad y que además contrasta con la gran capacidad de recursos financieros que actualmente goza este ayuntamiento. A todo ello se suma el que, según el PP, el presupuesto consolida el incremento de la carga fiscal. El caso de la subida del 6% del IBI es especialmente gravosa en estos momentos de crisis económica y social y aún más después de que el ejercicio 2019 haya terminado con 6,5 millones de euros de superávit y 13,5 millones de euros de remanente de tesorería. Finalmente, Loaiza argumentó que el presupuesto 2020 elaborado por Cavada es insolidario al incrementar la presión fiscal sobre los isleños sin que estos repercuta en mejora de los servicios públicos. Las críticas han sido muy variopintas en los últimos días tras el pleno extraordinario con motivo de esa modificación de crédito para el futuro Museo Camarón. Una de las formaciones que ha criticado la nueva partida que se quiere destinar a este futuro edificio ha sido la de Andalucía por sí. El portavoz del Grupo Municipal Andalucía por sí, Fran Romero, ha valorado la modificación de crédito aprobada en el Pleno Extraordinario para inyectar 200.000 euros más de las arcas municipales al Centro de Interpretación Camarón de la Isla. Y lo que ocurrió es de cierta gravedad. Lo que se aprobó, las cosas que se dijeron, sus precedentes y también lo que se dijo incluso y se proclamó después del Pleno. Y es que el bipartito ayer de PSOE y Ciudadanos, la señora Cavada, volvieron a perpetrar una nueva tropelía contra los isleños. Otro capricho injustificado más a la ya amplia lista de la señora Cavada. Otro gasto innecesario. Fruto, solo hay que ver el expediente, de la pésima gestión de los recursos municipales y la deficiente ejecución y control de las obras públicas de este Gobierno municipal. Romero recuerda el infame precedente que tuvo lugar en el Pleno Ordinario del pasado mes de enero, en el que dos horas antes del inicio de la sesión se comunicó sorpresivamente a los grupos de la oposición la inclusión en el orden del día como asunto urgente de una modificación de crédito por valor de 655.000 euros para este centro de interpretación. El líder de Andalucía, por sí, señala además que fue más grave que el señor Rodríguez se refiriera en aquel Pleno del 30 de enero a informes técnicos que indicaban la necesidad de modificar el proyecto. Asegura que jamás se incluyeron en el expediente. Jamás se incluyeron esos informes ni se nos han mostrado hasta la fecha. Yo los reclamé en el Pleno. Se otorgaron 655.000 euros más, se reconocieron y se otorgaron a la empresa adjudicataria porque sí, no existió explicación, justificación, informe técnico alguno. Desde Andalucía por sí explican que este negligente descontrol de los dineros y las obras públicas así como la contumaz, oscuridad, se recogen objetiva y preferentemente en el informe desfavorable de la intervención municipal. Jamás hemos sufrido un gobierno menos participativo y más opaca. La señora Cabada ha convertido en un año a la Alcaldía de San Fernando en la más oscura de la historia de su ayuntamiento. El oscurantismo como régimen político, como forma de hacer política en San Fernando. Por último, ante las demagógicas declaraciones durante el Pleno por parte del Gobierno, Romero asegura que siempre ha defendido y trabajado por el centro Camarón de la Isla. Izquierda Unida en la provincia de Cádiz ha mantenido un encuentro con comisiones obreras para tratar la situación vivida en la residencia de mayores de Cruz Roja en San Fernando. La Dirección Provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha mostrado su preocupación por la situación vivida en la residencia de mayores de Cruz Roja en San Fernando durante la pandemia, así como sobre la situación de falta de seguridad laboral que al parecer sufren los trabajadores. En un encuentro mantenido esta semana por la Dirección Provincial de la Formación y la Dirección Local de Izquierda Unida en San Fernando con representantes de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Izquierda Unida se ha comprometido a trabajar de manera conjunta con el sindicato para intentar esclarecer lo sucedido en la residencia en las primeras fases del estado de alarma por el COVID-19. Así, entre las medidas contempladas, Izquierda Unida plantea elevar al Parlamento andaluz los hechos para detectar posibles responsabilidades de la Consejería de Salud y Familia sobre la gestión de la situación, dado que las competencias sobre las residencias recaen la Junta de Andalucía, así como de la propia Dirección del Centro de Mayores. El encuentro mantenido se produjo con la intención de aclarar y de poner encima de la mesa todos los datos y asuntos sobre protocolos desarrollados en dicha residencia, donde, según los datos oficiales de la Dirección del Centro, 72 residentes se enfermaron y se produjeron nueve fallecimientos. Sin embargo, los datos que maneja el sindicato habla de que, durante el estado de alarma, en esta residencia han fallecido casi 30 usuarios en total, pero no han sido tenidos en cuenta, puntualiza, ya que no se le han realizado el test COVID postmortem a todos. Por otra parte, según los datos trasladados por los responsables de comisiones obreras a Izquierda Unida, ya a finales del año pasado, se denunciaron por parte del Comité de Empresa ante la Inspección de Trabajo los reiterados incumplimientos en materia de salud laboral y de prevención de riesgos laborales ante las medidas solicitadas al centro para evitar riesgos de contagios biológicos. Ambas partes coincidieron en apuntar que, a la vista de los datos, todo apunta a que la Dirección no actuó con la diligencia necesaria y que, precisamente, esa tardanza podría haber empeorado la situación que más tarde se produjo. Asimismo, Izquierda Unida considera muy grave las denuncias realizadas por comisiones obreras sobre una supuesta coacción a los trabajadores por parte de la Dirección del Centro, además de las numerosas deficiencias en protocolos de seguridad e higiene, como el lavado de uniformes a cargo de cada trabajador, la ausencia de taquillas individualizadas o la prohibición del uso de mascarillas a los trabajadores en días previos al estado de alarma cuando, según el sindicato, ya se disponía de datos en el centro sobre la presencia del virus. A dicho encuentro asistieron el secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, Felipe Barrio, junto a Antonio Aroca, Paula Sanz y Rosario Robles, responsables de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, así como el coordinador de Izquierda Unida a la Isla, Gonzalo Alías, además de Manuel Versace. Ayer jueves se celebró la tercera sesión de esas reuniones que se están manteniendo de reconstrucción tras la crisis sanitaria del COVID-19. Pues bien, la formación de Vox y su concejal Francisco Paredes han criticado y lamentan que creen que el Partido Socialista y Ciudadanos no van a renunciar a ningún proyecto innecesario y con ello se refieren a la piscina de la Leocadia o, por consiguiente, a esa remodelación de la Plaza del Rey. El concejal de Vox en San Fernando, Francisco Paredes, ha querido hacer una valoración positiva de la comisión local del COVID-19 que se ha reunido por tercera vez. Paredes ha explicado que por parte de su grupo se sigue insistiendo en la necesidad existente en la mejora de la gestión pública para afrontar los retos económicos y sociales que le espera San Fernando. La percepción de los encuentros es positiva, no obstante, hay mucho que debatir, asegura, en ese documento oficial que será el pilar en el que se sostenga la guía social de la ciudad. Las propuestas de Vox San Fernando en esta comisión local del COVID-19 van encaminadas a reducir el gasto superfluo del ayuntamiento y el abandono de grandes proyectos de construcción para centrarse en lo que realmente importa ahora que es ayudar a los isleños que lo pasan mal a la hora de pagar sus facturas y lo complicado que se torna en tener un plato de comida en la mesa. Paredes ha explicado que todos los grupos han acogido sus propuestas muy positivamente con alguna excepción, pero se teme que en el debate final del documento el Gobierno Municipal no quiera renunciar a gastos no estrictamente necesarios como la remodelación de la Plaza del Rey o la Piscina de la Locadia. Asegura que es difícil hacer entender al Gobierno Municipal que es momento de mirar a las personas y no en cumplir con sus megaconstrucciones en sus programas electorales. Muestra de ello y según remalcó el Edil es la ampliación de crédito que han aprobado con el rodillo de la mayoría en el último pleno extraordinario que hace referencia al Museo Camarón de la Isla que supera con creces los 4 millones de euros. Para finalizar el concejal de la formación asegura que a pesar de que el ambiente que se respira es positivo miran con recelo las estrategias que muchos partidos utilizarán para seguir gastando el dinero de los isleños en cosas que en estos momentos pasan a formar parte de un gasto no adecuado de los recursos municipales. Ya ha sido presentado el programa de actos conmemorativos para el Día del Orgullo. En esta edición 2020 la celebración tendrá que hacerse de manera virtual a consecuencia de las restricciones sanitarias que seguirán todavía de cara a la próxima semana. San Fernando celebrará la semana que viene su semana de conmemoración del Orgullo 2020 y lo que hace con un completo programa que dadas las circunstancias actuales y las necesarias medidas de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus se nutre de citas virtuales que van a tener como escenario la cuenta de Instagram de la asociación Lambda la isla que trabaja por los derechos LGTBI desde la localidad. Para esta conmemoración que tiene como lema saldremos con orgullo la asociación se ha dado la mano con el Ayuntamiento de San Fernando y también con el de Chiclana que van a compartir una programación que no podrá ser presencial pero que no pierde ni un ápice de la lucha y la reivindicación de esta fecha tan señalada. Desde Lambda a la isla y el Ayuntamiento isleño se ha dejado claro que se tuvo que suspender la celebración de Sal con Orgullo pero se ha sustituido por este saldremos con orgullo que preserva la salud de todos y todas y además como refleja el cartel pretende ser un acto de respeto y homenaje a todas las personas de la comunidad sanitaria que se han enfrentado cara a cara con el virus. De esta forma la lucha y la reivindicación simplemente se adaptan a las circunstancias y a la realidad actual y se alían con las nuevas tecnologías para seguir estando presente en San Fernando. Los actos programados este año tendrán lugar del 22 al 28 de junio y darán comienzo con la izada real de la bandera retransmitida por el perfil de Instagram Lambda la isla desde un lugar de la ciudad será ya la quinta izada y culminará el día 28 con la lectura del manifiesto en conmemoración del Día Internacional del Orgullo leído por Rosalén y signado para las personas con problemas de audición y también en la misma red social. Hay que recordar que la cantante y su canción Girasoles son uno de los himnos de la celebración del Orgullo Isleño durante la manifestación y la lectura del manifiesto. Entre ambos eventos habrá oportunidad de asistir actuaciones y charlas en directo como la entrevista y actuación de la drag queen cubana Uma Rojo la conferencia sobre transfeminismo con la activista gaditana Yaz Villanego la entrevista y el concierto de la cantante Silvia Bouzo la charla con Carola Alonso de la asociación Crisallis para hablar sobre infancia y juventud trans y la entrevista íntima y personal al transformista isleño Cristal Love Lambda la isla recuerda que junio es el mes donde se celebra la diversidad y donde recordamos quienes comenzaron la revuelta que hoy les permite vivir siendo quienes son sin tapaderas aún aseguran queda mucho camino por delante junio es para celebrar lo conseguido aseguran pero el resto del año seguirán luchando por los derechos y peleando por no perder jamás todo lo que han conseguido hasta ahora y es momento de conocer el tiempo que nos espera en las próximas horas en San Fernando vamos a comenzar a notar ese calor que vamos a tener de cara a las próximas jornadas tendremos sol temperaturas máximas de 28 grados y una mínima de 19 los vientos serán del oeste y en el resto de España este es el tiempo que nos espera hola que tal este fin de semana contaremos con tiempo cada vez más estable con cielos prácticamente despejados y con temperaturas que seguirán en aumento además este sábado esperamos un índice ultravioleta muy alto en la mayor parte del país incluso extremo en el archipiélago canario de cara a las próximas horas seguiremos bajo la influencia de las altas presiones con el anticiclón de las azores potenciándose y con una baja relativa en el interior peninsular que dejará algún chubasco residual pero en general tiempo estable con un nuevo aumento de las temperaturas de momento este sábado contaremos con ambiente soleado en la mayor parte del país con más nubosidad en las rías baixas allí sin descartar alguna gota y con las primeras nubes de evolución en puntos del nordeste que ya de cara a la tarde dejarán chubascos en puntos del Pirineo sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos además de en otros puntos del este de Cataluña allí se esperan acumular al menos 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora no se descartan además algún chubasco disperso en puntos del sur de la Ibérica y también en Baleares en el archipiélago canario allí contaremos con régimen de alisios con intervalos fuertes que dejarán más nubosidad al norte de las islas más montañosas y sin descartar también alguna gota en cuanto a las temperaturas este sábado suben en general en la península y en Baleares dejando valores de 23-25 grados en el Cantábrico hasta 30 se alcanzarán en la meseta norte 32 en la capital 35 en Sevilla 33 en Murcia 27 en Valencia y en Palma y en el archipiélago canario 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 25 en las palmas de Gran Canaria calor por tanto este sábado en la mitad sur de la península en el valle del Guadalquivir se superarán como decimos a los 34-36 grados pero ya el domingo con el comienzo del verano astronómico las temperaturas volverán a subir sobre todo en puntos del sur y el este y en el valle del Guadalquivir se superarán los 38 grados y en puntos del valle del Ebro los 36 grados nada más nosotros lo dejamos aquí pero si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web con esta última información nosotros nos vamos a marchar en el día de hoy emplazándoles a una nueva edición el próximo lunes a partir de esta misma hora hasta entonces que descansen y pasen un buen fin de semana a partir de esta misma